Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y no te entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y no te entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú 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 En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Dame, 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 d El tiempo, el viento, quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, por ti quiero, me tú Cuando mi amor, ya me quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, por ti quiero, me tú Cuando mi amor, ya me quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Yo, 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 yo Gracias.